Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis Bienvenidos a un nuevo video Aquí JGARCIA9 comentando Y estamos de vuelta Con la serie, bueno serie Me gusta el tema de edición En Fortnite y hoy os voy a traer Un truquillo para mejorar Y editar De una forma super, super rápida Primero, primer paso Lo que tenéis que hacer es Poneros esta sensibilidad que os estoy Poniendo aquí, vale Pero si no, lo que podéis hacer es Iros a este video que tenéis justamente Aquí arriba y ver el video Entero y veréis La gran sensibilidad Que es esta, vale Es la caña, lo dicho Cámbiate esta Configuración, vale, que es para editar Al triángulo, es una edición instantánea Vale, es Yo creo de lo mejor, de lo mejor Que he visto y no molesta En absolutamente nada Después también decirte Que si dejas un like Eh, pues me apoyaría a mi mucho Vale, para seguir haciendo videos Y sobre todo eso Que dejes un buen like Lo demás, si te suscribes o no No me importa Y, eh, ponme Si evidentemente eres nuevo Eres un nuevo suscriptor Y te daré un buen corazón Y nada chavales Eh, espero que os ponga el video Que dejéis un buen like Que os suscribáis todos Y vamos con el video Ah, y al final del video Voy a decir una palabra Que a ver Quien la adivina Y quien la pone, vale Porque siempre digo Si has llegado a esta parte del video Di tal Así que Quédate al final del video O vete al final del video Y pon la palabra en los comentarios Que te voy a dar Un buen corazón Pues siguiendo Yo os voy a enseñar Una manera de evitar Al instante, vale Que es muy fácil Os vais a patio de juego Y os tenéis la Que ponéis la configuración Que os he enseñado antes, vale Os vais a patio Y empezáis a subir Como estoy subiendo yo Ahora mismo, vale Muy fácil Ponéis suelo Escalera Suelo Escalera Suelo Escalera Y ya cuando hemos adquirido Una altura Bastante, bastante Razonable Bastante alta Simplemente Nosotros tenemos aquí Y empezaremos a editar Para los lados, vale Así Así y lo más rápido posible Vale Como veis Así Pin, pam, pum Vale Aquí ahora me he llegado Un poquillo Vale Vale Ahí Rápido Perfecto Vale Editamos aquí bien Y así vamos a mejorar Mucho más La edición Vale Chavales Mucho Pero muchísimo Muchísimo más Si no Fijadme a mi Que no llevo ni Ni un día Con esta construcción Y ya edito Más o menos Decientemente Muy rápido Vale Decientemente rápido Creo yo que es bastante Bastante sencillo Y a la hora de los PvP Es bastante Bastante bueno Mira Os voy a poner también Aquí un ejemplo Fijaos Ahora te agarrar No me ha servido Tío Vale Con que pongáis Suelo Editéis Bueno Es que ahora Juego también Un poquillo tonto ¿Sabes? No Esperad Yo es que también soy un po Vale Está todo bien Vale Fácil y sencillo Vale Venid por aquí Y editáis rápido Ahora no me está saliendo No sé por qué Porque yo soy un poquillo Tontillo ¿Sabes? Bueno Aquí editáis Bueno Y ahora ¿Por qué está hecho? Vale No sé Un poquillo Voy a estar fornita ¿No? Vale Es bastante Bastante sencillo ¿No? Creo yo ¿Lo has visto? Ahora sí Una cosa muy rara O es que también Lo había hecho yo Muy rápido Entonces no Por eso no me ha servido Y nada gente Creo yo que este método Es bastante bueno Esta configuración Creo yo que es La mejor que hay Para saber Construir Para saber construir Bastante Bastante bien Mentira Para saber editar Bastante bien Fíjate Lo que hemos hecho En un momento Fíjate Un roceo así Es Flipan Y nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Y ya sabéis Nos vemos En la próxima Fijaos tío Qué guapo Qué guapo Pues sí chavales Espero que os haya gustado El método este de entrenamiento Y sobre todo La configuración Y lo dicho Si has llegado a esta parte del vídeo Pon En los comentarios Zanahoria Y nada Espero que te haya molado el vídeo Que dejes un buen like A ver si podemos llegar a más de 50 likes Y sobre todo Suscríbete Deja un buen like Y ponme esta palabra En los comentarios Y nada Nos vemos En la próxima Ya sabes Si puedes Compártelo con todos tus amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!